Estamos platicando con nuestro buen amigo el ingeniero Israel Beltrán Zamarrón, hombre de medios y también ahora dedicado un poco a la política dentro del Partido de Acción Nacional. Empieza a oírse su nombre, se empieza a mencionar como posible candidateable a la presidencia municipal de Cuauhtémoc. ¿Hay algo de realidad? Primero, buenas tardes. En realidad, el nombre se ha manejado, pero una definición que tuviéramos a nivel de persona, de grupo dentro del Partido de Acción Nacional, creo que no. Simplemente soy un militante, agradezco a algunas personas que me han comentado sobre eso y que inclusive me han sugerido que sea una alternativa. Bueno, quisiera ser muy puntual en este punto. La realidad de las cosas es que el Partido de Acción Nacional tendrá que reflexionar en muchos asuntos. Ha habido un momento donde, usted lo sabe, es una derrota para el Partido de Acción Nacional. Creo que los momentos prioritarios ahorita tendrán que ser en valorar la derrota que llevó a una situación de esta naturaleza. Y en base a eso, es buscar en un futuro, quienes podrían ser quienes aspiren a una candidatura, cualquier tipo de candidatura. Y otra de las cosas que creo que es importante, pues es que internamente encuentren la estabilidad de los diferentes partidos, incluyendo el Partido de Acción Nacional. Simplemente puedo decirle que soy un militante más y estaré en el trabajo ordinario que un partido tenga que realizar. Bueno, pero ya hablando de palabras pragmáticas y ya un poco más confianza, ¿te gustaría ser presidente municipal, Israel? Creo que a todos les gustaría ser un presidente municipal. Sin embargo, no vamos a vivir de sueños, tenemos que vivir de realidades. La realidad es que el partido ofrezca, la realidad es que un militante pueda tener. No es una situación que para algunos represente desconocida. He tenido familia que se ha dedicado a la política, pero eso no significa que tenga que obligadamente dedicarme a la política. También tenemos la posibilidad de trabajar. Entonces, ya irá diciendo el tiempo, qué es lo que puede suceder, pero creo que en este momento hay que ponerlo en orden. La prioridad es integrar el Partido de Acción Nacional, reflexionar sobre lo que significó la derrota y luego ya veremos. Finalmente, y agradeciendo mucho el espacio que nos brindas, ¿competirías contra tu padre en un momento dado, que sería un caso ahora sí que inédito en los anales de la política nacional? ¿Compitirías contra tu padre por esa posesión? Bueno... Sin embargo, yo estaría más en la creencia de que participara él y no un servidor. ¿Tú no participarías si él participa? Creo que sería algo inadecuado en este momento. Él creo que va a participar, no sé si por iniciativa propia, creo que no, pero finalmente el partido al que él pertenece, no podría dejarlo pasar como una buena opción. Creo que iría más en ese sentido. Sin embargo, sería algo muy especial, ¿verdad? Que no sea dado y que llevan una excelente relación, pero bueno, en la política es otra cosa. Somos familia, él es Israel Beltrán Montes, yo soy Israel Beltrán Zamarrón, pertenecemos a partidos diferentes. Él tendrá que valorar las condiciones, creo que hay buena opción para que el partido lo considere, hasta donde yo sé, no pertenezco a ese partido, no conozco más detalles. Y en lo que a mí respecta, creo que hay mucho trabajo por hacer antes de pensar en candidatos. Y juventud además. Pues ojalá. Señor, muchas gracias por sus palabras, le agradecemos y pues vamos a permanecer ahí pendientes. Muchas gracias. Para La Razón en Línea, Armando Chávez.